Nuevamente volvemos a darle la cara a la ciudadanía. Nos mantuvimos por el tema electoral, pues tuvimos que guardar ese respeto que se merecía. Tenemos la fortuna de haber entregado buenas cuentas debido a la confianza que la ciudadanía nos depositó. Y sin duda, el ejemplo de esta gran obra intervinieron infinidad de especialistas. Gracias el tiempo que nos costó para poder lograr este objetivo que el día de hoy ustedes nos acompañan para dar inicio ya formal con la entrega de esta obra. Y bueno, una muestra más de que nuestra transparencia está a la vista de todos. Muchas gracias.